tú sabes loco KT, Larry, Steve, aquí nos falta nadie weeeeh... aquí estamos todos... quien es ese? H, Juan. Ya, y este prototipo? eso sube con los panas para que es mentira eso es aqui en Queen eso es para que creas que es Quintame Queens and Lung Beats Lung Beats Si Lung Beats Mira mi base esta bastante L1 rum Lo que te puso enferma de la barriga Yeah